Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros que la comida saludable está igual o más buena que la no tan saludable. Y hoy lo haremos preparando un snack que normalmente entra dentro del ámbito de cosas poco saludables, pero que le vamos a dar una pequeña vuelta para que sea saludable y además veáis que es súper fácil de preparar. Y no es otra cosa que las palomitas de maíz. Así que nada, vamos a prepararlas porque nos va a costar menos prepararlas que el tostón que os estoy dando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fu! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues como veis, esto no tiene secreto y son super fáciles de preparar, así que nada, espero que os animéis a prepararlas y que me contéis lo bien que os han quedado. Yo me despido, hasta la próxima receta. ¡Hasta luego!